Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En la primera reunión que tuvimos con el sector de la esquila, con los trabajadores de la esquila, poniendo un punto de encuentro en la localidad de Balcheta y marcando también un punto de partida en cuanto a una mesa de trabajo, para cubrir las necesidades que tienen los trabajadores del sector en cuanto a condiciones de higiene y seguridad, cuestiones más relacionadas a la materia laboral, pero claramente con la necesidad y la impronta de poder generar una mesa de trabajo en conjunto con el resto de los actores, para hablar ampliamente de la mejora de toda la actividad. Empezamos a abordar ya una agenda en la localidad de San Carlos de Bariloche, donde puntualmente y en lo que hace a la capacitación laboral, estuvimos recorriendo junto a Nicanor Espinosa, el secretario de UOCRA Bariloche, lo que es el centro de formación para los trabajadores de la construcción y estuvimos también elaborando distintas estrategias para poder mejorar todas las prácticas y los conocimientos que se le dan a los trabajadores. Tuvimos una reunión con el secretario general de ESMATA, donde estuvimos evaluando los distintos trayectos formativos que vamos a necesitar, no solo en el proyecto de Vaca Muerta Oil Sur, sino también en lo que podría disponerse para esos trabajadores del sector, la implementación de la planta de GNL en Río Negro. A su vez, firmamos dos convenios muy importantes para los trabajadores de Río Negro y para la calificación de la mano de obra. Por un lado, un convenio con el INTA, enfocado a todo lo que es el trabajo de la gente que se dedica al área de edades rurales. Hicimos un convenio que para nosotros es fundamental, porque implica para la Secretaría de Trabajo la posibilidad de poder certificar en ciertos oficios y también poder brindar los cupos necesarios para que esas herramientas lleguen a todos y a todas. Vamos a arrancar a raíz de ese convenio con el curso de alambrador, acá en la zona de Valle Inferior, para pasar a hacer el curso de tractorista en la zona de Alto Valle y motosierrista en todo lo que es Bariloche y Río Colorado. Más tarde tuvimos una reunión con el Sindicato de la Sanidad, con Gloria Ovejero, ahí en Roca, en ATSA, y con ella pudimos llegar a un acuerdo relacionado con la posibilidad de que los chicos que estudian en los institutos de ATSA, Higiene y Seguridad Laboral, puedan realizar las prácticas en la Secretaría de Trabajo. Y estuvimos trabajando, bueno, cómo es la implementación de la mesa para poder capacitar en estos oficios. Nosotros desde la Secretaría de Trabajo establecimos, ¿no?, como política pública a partir de este año, la necesidad de poder enfocarnos claramente en la capacitación laboral y en la calificación de la mano de obra de Río Negro. Y ahí que para nosotros es fundamental que todo lo que tenga que ver con la disposición de los trayectos formativos en cada una de las actividades para cada uno de los gremios, bueno, sea en participación en conjunto con los gremios, y eso es lo que hemos ido acordando con todos los espacios con los que hemos hablado.